Yo tengo esta flor que la quiero cortar, la voy a cortar en diferentes pétalos, no todos son iguales, le voy a asignar un número, este diseño me lo guardo y lo traspasé a otra hoja. Una vez que lo traspasé a otra hoja le puse un número y traté de acomodarlo en un azulejo y se nos presenta en este caso la disyuntiva de cómo ir acomodando. Yo lo puse de esta manera, acá van a entrar tres, acá va a sobrar un poco porque yo este lo voy a cortar así recto y después este va a ir ahí y después los otros tres van a ir en otro azulejo del mismo color. Así que bueno, vamos a proceder entonces a marcarlo con la microfibra de cómo optimizar. No es una flor muy grande, pero bueno, este es esta. El círculo no voy a hacer de otro tono, por supuesto. El número uno lo cambié de lugar, lo modifiqué de lugar. Bueno, ahora vamos a proceder a marcar con la microfibra. Yo le puse acá el número arriba, pero le voy a poner por debajo también. Bueno, ahora voy a proceder a cortar ahí y después así. Bueno, ahí ya separe un corte. Ahora voy a cortar acá, voy a separar para que el cinco quede solito. Bueno, hoy estrené el cortante montolita, así que bueno, ahora listo. Acá, esto se cortó en dos partecitas porque aprecé acá, ahí y después ahí. Así que después todo lo demás se alicata. Igual ahora voy a usar el cortante montolit y pasar a cada una de las piezas por la línea. Bueno, acá está. Ya tenemos un pétalo. Cuando se pasa el cortante, en este caso yo usé el montolit. Lo empecé a usar hoy, lo compré hace rato, pero hoy lo estuve usando. O sea que lo estrené hoy. Y queda por acá, cuando pasamos y queda un poquito, simplemente con la de dos rueditas, tic, tic, se saca un pequeño resto y listo. Bueno, igual yo voy a hacer un video completo. Así que bueno, esto tenemos la número uno y ahora voy a ir acortando las otras partes. Yo tengo esta flor que la quiero cortar. La voy a cortar en diferentes pétalos. No todos son iguales. Le voy a asignar un número. Este diseño me lo guardo y lo traspasé a otra hoja. Una vez que lo traspasé a otra hoja, le puse un número y traté de acomodarlo en un azulejo. Y se nos presenta, en este caso, la disyuntiva de cómo ir acomodando. Yo lo puse de esta manera. Acá van a entrar tres. Acá va a sobrar un poco, porque yo este lo voy a cortar así, recto. Este y después este va a ir ahí. Y después los otros tres van a ir en otro azulejo del mismo color. Así que bueno, vamos a proceder. Entonces a marcarlo con la microfibra. De cómo optimizar. No es una flor muy grande, pero bueno, este es esta. El círculo no voy a hacer de otro tono, por supuesto. El número uno lo cambié de lugar. Lo modifique de lugar. Bueno, ahora vamos a proceder a marcar con la microfibra. Yo le puse acá el número arriba, pero le voy a poner por debajo también. Bueno, ahora voy a proceder a cortar ahí y después así. Bueno, ahí ya separe un corte. Ahora voy a cortar acá. Voy a separar para que el cinco quede solito. Bueno. Hoy estrené el cortante montolita. Así que bueno, ahora listo. Acá. Esto se cortó en dos partecitas, porque apresé acá, ahí y después ahí. Así que después todo lo demás se alicata. Igual ahora voy a usar el cortante montolita y pasar a cada una de las piezas por la línea. Bueno, acá está. Ya tenemos un pétalo. Cuando se pasa el cortante, en este caso yo usé el montolita. Lo empecé a usar hoy. Lo compré hace rato, pero hoy lo estuve usando. O sea que lo estrené hoy. Y queda por acá. Cuando pasamos y queda un poquito, simplemente con la de dos rueditas, tic, tic, se saca un pequeño resto y listo. Bueno, igual yo voy a hacer un video completo. Así que bueno, esto tenemos la número uno y ahora voy a ir acortando las otras partes. Mira, estoy probando, estoy probando el azulejo. Y muy bueno los que compramos ahí, eh. Nada que ver, eh. No se desgranan para nada. Así que bueno, estoy armando esta flor y estrenando mi cortante italiano. De paso. Bueno, vamos a pasar por el pétalo número tres, que le puse número. Vamos a pasar el cortante. Ya está lubricado. Voy a empezar por acá. Lo hago de parada. Estrenando el cortante. Bien. Este no lo golpeo. Esta no es la verdadera pico de pato, porque como verán, vieron, no tiene muy... Esta era porque yo la tenía de vitrofusión. La de pico de pato es un poquito más angostita. Agarran bien el azulejo. Ahí está. La curvita, la ven ahí. Ya de paso le hago. Acá por ahí va a quedar un poquito, pero eso se retira con la de dos rueditas. Me pongo ahí ahora. Ahí está. Bueno. Y esto que queda ahí, no hay problema. Lo sacan con la de dos rueditas y sale fácil, porque ya está previamente pasado el cortante. Obviamente que después lo voy a lijar, ¿no? Bueno. ¿Qué les parece? Ahora yo voy a continuar con lo otro. Vamos a hacer este. Vamos a repasarle la microfibra. Siempre manéjense con la microfibra, porque se borra. Bueno. Ahora vamos a agarrar acá, esta parte. Estos azulejos les comento que los conseguí por Mark Place, acá en La Ferrere. Fuimos hoy con una de mis alumnas, y la verdad, hoy fuimos por segunda vez. Bueno, ahora yo voy a seguir cortando. Bárbaro. La verdad que los azulejos, sin comentarios. Fabuloso. 50 pesos cada uno. Así que ya tengo una tanda. Les mando un beso. Bueno, es una flor de siete pétalos. Acá están los tres que me faltan, el cuatro, el siete y el seis. Obviamente acá voy a cortar. Y otros dos ahí. Así que bueno, ya después cuando tenga la flor terminada, la voy a subir. Bueno, todavía no le marqué con la fibra. Pero bueno, ya voy a empezar a cortar, a separar en porción. Muy buenos los azulejos, eh. La verdad, creo que son San Lorenzo. Me quedaron pedacitos que van a ser utilizados para otros trabajos. Bueno. Voy a pasar con la microfibra. La puedo poner así. Ustedes miren, acomoden como ustedes gusten. Yo la voy a poner así. Y este pedazo me va a quedar. Y este otro pedazo me va a quedar para otro trabajo. Que siempre los recortes, nunca hay que tirarlos, bueno. Les digo que uno acostumbrado al cortante anatómico, que es más livianito, para pasar a otro cortante, un poco medio raro, pero lo fabuloso que es, eh. Este es el número 6. Vamos a ponerle 6. Y 6 acá. Voy a acomodar un poco ahí. Así se ve. Primero voy a cortar la porción que me sobra. Ahí está. Quiero mostrarles, ven, el azulejo se ve muy bien, eh. No, para nada se desgrana. Bueno, vamos a pasar por acá primero. Vamos a hacerle ahí. Uno por parte. Hoy fui a buscar una segunda tanda de azulejos. Busquen el Mark Preiss. Hay los que viven en otras zonas, siempre hay. Bueno. Este le retiro con la de dos rueditas. O con la de alicatar. En este caso, igual yo voy a lijar. Bueno. Este es un video caserito, así que. Bueno. Bueno. No. 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 ¡Suscríbete! Bien Y esto con la de dos rueditas No sé para qué la voy a utilizar la flor Ya vamos a ver Siempre tengo muchos proyectos Me faltan dos pétalos más Bueno, me falta cortar acá ¿Pero vieron? Miren, bueno, fabuloso el azulejo Nos vemos en un ratito Bueno Lo voy a lijar mañana bien todo Pero bueno No desperdicié nada O sea que no se rompió ninguno corte Si me ha quedado acá esto Pero esto sirve perfectamente para otros trabajos Quizás para un muralito Para alguna mesa Bueno Siempre acuérdense de tener guardado un diseño Bueno, mañana Mañana o el sábado o el fin de semana Este... Mañana no Porque mañana tengo que llevar unos pedidos Bueno Me despido Me voy a tomar unos mates Bueno Así que fíjense en el Marketplace, eh Un beso Y ya está listo Bueno Ya está listo Lo que hace es Para mí Más